Buenas tardes, dígame, ¿qué le puedo hacer? Oh, nietecito, nietecito, aquí tengo los papeles que me pide la aduana, para que me pueda sacar todos los... Casi no lo entiendo, no puedo hablar normal que anda hablando como viejecito, buena chora. No te gusta, niño. No, hable más normal, hombre. Bueno, mira, tengo un p*** que nunca tenés... No, tampoco se va malcriado usted, está en edad de hablar también correctamente. Ah, discúlpeme. Nicolás, usted me hace conocido, hombre. Usted fue el que nunca me llevó nada a la casa. No, le tuve que haber llevado. No, me explico, al hijo del jefe de mi papá, a él sí le llevaba siempre, y era un malcriado. Pero, mire, yo lo que necesito es que usted me ayude y me saque todas las mercaderías que tengo ahí, porque todos son regalos de cartitas. O sea, sí entiendo que hayan unas cosas que la gente pide que tienen que revisar. Espere, es que usted viene con reno y no se los podemos dejar pasar. Parejo ocupó un permiso especial de la SENASA. No, pero el año... No, discúlpeme. Mire, estos dos permisos tienes que llevarlos a SENASA. Ahí le apruebo yo el número. Estamos una semana en la nave, yo tengo que entregar eso a la otra semana. Pero no es mi culpa, es que si usted sabía que eso venía, se hubiera preparado desde Semana Santa y prepara uno. Yo iba en el trineo, traía todo por aire y me pararon, no me dejaron aterrizar. Es que usted no puede entrar a los espacios aéreos así sin avisar. No, es que ¿y quién soy yo? Usted no sabe quién soy yo y por quién estoy conectado en este puesto. Mejor siéntese antes de que me ponga más inquieto. Mire, voy a revisar esas cosas que trae y voy a ver cuáles le dejo pasar. Papi, eso ya viene envuelto. O sea, si vas a sacar, que sea una caja de cada una. Mire, tenemos aquí hasta septiembre el otro año para desarmar acá. Amigos, ahora me da caja. Esa, la de este señor que está aquí. No, todas no las vaya a abrir, por favor. A ver. Ah, perfumito. Sí. Perfumito. Sí. Aquí no está declarado. Ahí están. No está declarado. Ahí están perfumos. Ahí vienen todos los paquetes que han pedido. Ah, ay, santa. Ay, santa. Estás agarrado, espérate. Alguien me tuvo que haber pedido eso. Sí, no se ponga así. Mire, que aquí está. Si usted revisa, va a encontrar. Mire, ahí ya estamos bien, ¿ves? ¿Se fija? Ah, sí, pero es que esté lista de deseos. Esto no cuenta como declaración de aduana. Y si lo pide. Mire, si se va a poner así, yo puedo hacer una llamada. Yo conozco a Fausto. Ay, no nos vamos a poner de llamada a llamada. No, no, le digo yo. Mire, Conto, vamos a hacer algo. Le voy a dejar pasar el perfumito. Para las pastillas, no, santa. Las pastillas que quedan aquí. ¿Ok? No, hombre, pero no los habrás, hombre. ¿Por qué no los voy a abrir? No, porque ya los desenvolviste y ahora los querés abrir. Los nietos van a pensar que es que yo les estoy robando los controles o algo. Y yo no soy ladrón, ¿me entiendes? Pues solo, solo así, solo así. ¡Santa! Sí, 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 es que este es de un netecito que me lo pidió y vive en una zona ahí un poco macaneada. Entonces me dijo, santa, mándame la play, pero tengo que defenderme. Sí, hombre, no ve. No ve que no está cargada. Ay, no sé si estaba cargada. No, no, pero hay que meterlo ahí. Ahorita yo la meto, ¿cómo no? Y mientras usted me lo meten en el bote. ¡Castro! No, ¿cómo vas a meter a santa? ¡Castro! ¡Jo, jo! ¡Lléveselo! ¡Un abrazo! Mejor diciendo, jo, no sabe cuánto, nos costó sacarlo. ¡No, vaya, vaya! ¡Castro! ¡Lléveselo al muchacho ahí! ¡No, espera, nietecito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Chuma la cartera! ¡Chuma la cartera! ¡Chuma la cartera! ¡Chuma la cartera! ¡Chapude!